... Aquí vamos en la ruta desde Neiva hacia Villa Jaragua Vamos haciendo este recorrido para enseñarle a los visitantes de nuestra página De Radiario.com Esta maravilla de la naturaleza Que no obstante haber sido castigada fuertemente por la tormenta tropical Isaac Mantiene cierta belleza Que es bueno que la gente pueda observar Aunque sea a través de este video Que nos hemos propuesto realizar Con el único interés de que se vean Las bellezas naturales de nuestro país Que son muchas Pero esta que estamos observando ahora No es tan común en la República Dominicana Por su naturaleza Ustedes pueden observar ahí Hay diferentes árboles entrecruzados A este árbol le dicen árbol de Nin La gente se ha tejido muchas leyendas sobre este árbol Dicen que aleja los mosquitos Que son muy comunes en esta zona Dicen también que la fruta del árbol Puede ser consumida por las personas Y de hecho emana un dulcito cuando está madura Y la leyenda dice que también es un vermífugo De esto no tenemos ninguna seguridad Pero esa es la leyenda que se teje Principalmente en estos lares